Bueno mis amigos, pequeño problema, unas elecciones en esas condiciones sin haber aceptado el Poder Judicial la revisión de centenares y centenares de denuncias sobre fraudes manifiestos en por lo menos 7 de esos 32 estados donde están las máquinas estas de la tal Dominion Smartmatic, bueno son más que suficientes para dudar sobre que si efectivamente la institución americana se hubiera salvado de la peste del fraude electoral si hubo ese fraude, que lo hubo, y si Trump se estima víctima y los republicanos de Trump se estiman víctimas de ese fraude si el 70% de los republicanos estiman que a su partido le hicieron fraude y el 30% de los demócratas dicen que a Trump le hicieron fraude amigos entonces estamos ante un colosal vacío político que debe ser llenado y se habla insistentemente en como quiera que Trump ha sido la víctima directa de esta manipulación impresionante entonces les toca picar los cabos, irse del partido republicano no se van a ir la semana que viene, van a dar una pelea, tienen que dar una pelea porque eso es regalar el partido a los usurpadores, a los que son también parte del fraude en el partido republicano me refiero se trata de entregarles entonces una sigla histórica del republicanismo norteamericano a los detractores y a los fraudulentos yo me imagino entonces que aquí vienen varios meses agitados pero donde ya apunta todo a la fundación de un tercer partido en los Estados Unidos es llamado partido patriota de Trump si Trump construye un tercer partido ese partido va a ser por todos los medios posibles obstaculizado su actividad y la propia de Trump va a tratar de ser ilegalizada de manera que algo habrá que tener paciencia para vislumbrar cuál es esa estrategia del presidente Trump para vislumbrar que pueda ser viable no sólo la elección en cuatro años sino la elección en dos años de una nueva cuota de senadores y representantes que haga su entrada en esas elecciones y en la legalización de todo su movimiento a nivel nacional y en la eventualidad de una crisis de unas elecciones anticipadas porque crisis va a sobrar en estos cuatro años mis amigos de lo único que están muchas personas seguras es de que este hombre de avanzada edad y de condiciones difíciles de salud mental pueda terminar el periodo pero como quiera que hay una vicepresidenta con un par de escuelas así y amolada de la izquierda de la izquierda socialdemócrata del partido demócrata señora bueno no sé entonces si le suceda o van a forzar una elección una sucesión anticipada no sé mis amigos qué opina de Marco Rubio Marco Rubio juega para los dos bandos juega para él no es favorable a Trump esa es la verdad y debe si hay una si hay una cómo se llama esto una ruptura en el partido republicano él se va a quedar donde no esté Trump porque es de la vieja burocracia del partido republicano amigos republicanos y demócratas por arriba son una élite del bipartidismo la élite corrupta de ambos partidos que han hecho causa común contra Trump si Trump funda un partido mal haría en poner a todos estos bicharracos que vengan porque lo de él sería construir un partido de las grandes masas sanas del pueblo republicano y del partido demócrata que vendrían a ese partido a ese tercer partido que tiene que tener la honestidad como digamos no solo símbolo sino exigencia primigenia de toda su actuación política y la restauración de las reglas de la república por supuesto ¿por qué nos interesa tanto este tema y por qué me detengo tanto en tratar de explicarlo los planes de Trump? bueno mis amigos porque esto no es cualquier partido un partido que nazca con millones de adherentes con millones y millones de militantes de gran actividad y esperanza eso va a tener un impacto mundial el partido patriota de Trump en los Estados Unidos aquí voy a decir una cosa que van a creer que yo estoy exagerando es un partido que nosotros perfectamente podemos defender como una especie de corriente mundial la corriente de los patriotas en la que los repúblicos seamos parte también ¿por qué no? si Estados Unidos que tiene esa vocación de fuerza de fuerza política de vocación universal quiero decir de vocación mundial este un partido patriota mundial exacto es una amigo Valerage uno es una una hipótesis bastante real ¿les interesará a los Estados Unidos? bueno debería interesarles porque esta es una discusión contra el estado profundo norteamericano es decir contra el estado socialdemócrata contra la dictadura mediática este es un este sería un partido contra digamos la manía de borrar las naciones y los estados este sería el partido de la lucha por la libertad y de la lucha por la defensa de las patrias y de las naciones de cada quien amigo esto va esto pica y se extiende y nosotros como repúblicos de Venezuela tenemos no solo el derecho así es sino de pelear al lado de corrientes afines ahí van a estar los amigos de Vox seguramente eso del partido Cheda de Portugal no sabía que existía para serles sinceros Cheda así se llama bien si sé que hay una derecha europea que se identifica con Trump y a más de una de esas organizaciones las estimuló un amigo de Trump que se llama el señor el amigo Humberto el que conoce mucho esta tenencia Banu este señor Banu que ha sido un poco que se ha movido pues mañana tenemos elecciones presidenciales Dios mío elecciones presidenciales ya va un tico mi amigo que hay una noticia de Portugal pero chico no se me escapó el letrero decía algo de Portugal que quería leer y se me fue bueno mis amigos esto de un partido patriota mundial eso no puede imaginarse de un principio así porque no se trata tampoco de que Trump hipoteque su capital político en Norteamérica en aras de un globalismo de signo distinto sería lógico que pensara en términos mundiales también puesto que sus globalistas enemigos han montado un tinglado mundial contra él este aquí entonces aquí esta no es una discusión fácil porque aquí hay gente por ejemplo que cree que hay comunismo en Rusia y que Putin es un comunista conozco personas que creen así y resulta que Putin es un militante digamos entusiasta de las posturas de la iglesia ortodoxa rusa cristiano oriental cristiano digamos del culto bizantino y que el señor Putin siendo que es discutible toda la idoneidad de su liderazgo de su origen etc el señor Putin es un defensor de los intereses del imperio ruso y es un defensor de esa masa terrestre que es la herencia del estado soviético que ya no es comunista y aunque tiene intereses muy perversos en el diseño de su economía por las mafias que dominan su territorio este bueno no 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 se constata que el señor Putin haya heredado la vocación universal de implantar el comunismo mundial que era lo característico de la postura del estado soviético comunista él no es comunista y propone estados este donde los intereses rusos por supuesto confunden la gente que cree que esto es lo mismo que la unión soviética no no es lo mismo el señor Putin representa los intereses del imperio ruso que pueden chocar con nosotros es cierto porque por interés ruso han ayudado por ejemplo a este bicharraco de maduro y al bicharraco chávez que lo armaron hasta los dientes lo armaron porque le interesaba la fricción con estados unidos o porque se consideran estas cacaítas dispuestos a hacernos pasar hambre con tal de comprar chatarra militar rusa digamos también de la misma patente que Rusia vendió a los cubanos en 60 años o sea hay una cosa que hay que discernir con más tranquilidad mis amigos para poder entender estos líos de la economía mundial tienen que saber que los grandes aliados de China es el partido demócrata y el partido republicano que algo también lo fue porque se acuerdan de que la política hacia China de apertura hacia China viene de Reagan y antes que Reagan de Nixon pero que le gustó mucho a los demócratas al punto de hacer de este del propio Carter de los Clinton sobre todo y de Obama su más ferviente defensor y también con Bush sus ocho años era un adalid un abogado de esa gran relación de que digamos que desnacionalizaba el capitalismo norteamericano y lo adquiría a las tesis de libertad irrestricta de movimiento del capital chino y del capital de la nueva China China era comunista y dejó de serlo en lo económico el modelo estatista fue siendo digamos arrinconado pero lo que sí está vigente es la dictadura totalitaria del partido comunista chino es un modelo híbrido es economía de mercado y economía de gran economía de exportación capitalista con un aparato comunista totalitario de conducción del estado totalitario chino del partido comunista chino vean ustedes los híbridos que se están dando en el mundo bueno ese partido y esa apertura enorme de Estados Unidos que le costó un tercio de su industria y no sé cuánta debilidad de su propia moneda etcétera y un déficit un déficit comercial gigantesco con esa China bueno ahora tiene que ser reajustado y Trump lo que ha propuesto en estos cuatro años un reajuste con las relaciones con China que se veía beneficiada de Estados Unidos de dejarle un protagonismo económico cada vez mayor al gran capital chino al cual se asociaban los norteamericanos que se llevaron para allá sus inventos sus máquinas sus fábricas sus marcas y empezaron a producir desde China porque era más barato bueno y China le agarró el gusto a producir para el mundo entero y a reducir el déficit comercial con los Estados Unidos perdón el déficit digamos a acrecentar el déficit comercial contra Estados Unidos pero el déficit financiero más o menos se mantenía con una compra masiva de deuda americana de capitales financieros de Estados Unidos que otorgaba a China cada vez mayores ventajas en el mundo de la industria del comercio de las patentes de la tecnología hasta de la carrera espacial chicos y es que esto casi que lo convierten en colonia china de no ser bajo Obama Bush y Clinton de no ser que cuando viene Trump cambia todo eso y cuál es el intento con Biden de volver a esos viejos tiempos de gran acuerdo con los chinos bueno vean ustedes que lo que está en juego aquí es para dónde va el estado norteamericano para dónde va la economía norteamericana para dónde va el dólar norteamericano que es la moneda hegemónica en el mundo ese tipo de problemas llevarán al señor Trump a plantearse y va a plantear un partido que rompa con esa tradición hey yo no quiero invocar aquí las tesis distintas a esta hay quien sostenga que Estados Unidos puede conocer en el futuro una guerra civil yo no quiero abonar nada ninguna duda sobre que termine esto en una San Pabrera tal o en una sociedad totalitaria norteamericana en manos de la high tech y las aplicaciones de internet para favorecer una coyunda con los chinos que implique la abolición de la democracia interna en los Estados Unidos ojo cuando usted hace que un presidente de la república no pueda expresarse porque le han quitado su aplicación hay mi amigo ese puede esperar cualquier cosa bueno porque ese es el poderío de estas de estas nuevas tendencias de las comunicaciones cuando usted todas las televisión lo atacan y lo arrinconan y lo quieren envainar como fue el caso de toda esta gran digamos coyunda de organizaciones de las televisión y de los medios que se dieron por tarea anular a Trump y no pudieron y Trump los derrotó ah pero la venganza de esa gente sigue vigente las de Trump también porque está demostrado que más de una de esas grandes televisoras en particular CNN está en tierra completa y total grandes periódicos como New York Times se ve en la en las más oscuras horas de su historial comercial porque pueden también perecer ojo que esto ha cambiado mucho estos modelos y estos mitos y estos datos que teníamos de la vieja de la vieja sociedad norteamericana ha dejado su lugar y hay otras realidades que hay que empezar a realizar de nuevo pues bien en esos análisis ¿cuál es el tipo de partido sobre qué bases se instalaría la propuesta de Trump un conflicto civil importante? Felizmente las fuerzas armadas de Estados Unidos son de un nivel tal descomunal de cohesión interna y de disciplina interna que bien pueden hacer naufragar cualquier tesis peregrina de que haya que fracturar los Estados Unidos que además tiene ese problema Estados Unidos es una federación una unión de Estados Estados Unidos una unión de Estados donde las tendencias las tentaciones centrífugas de agarrar cada uno por su lado están allí presentes en la historia al fin y al cabo aquí hubo una guerra civil en 1860 y pico que determinó la guerra del norte contra el sur pero ese es otro Estados Unidos después se hizo de los territorios del Missouri de Kansas de todo el oeste y de medio México 60% de México que hoy constituyen este gran estado entre el océano pacífico y el océano atlántico además de la compra de Florida y la compra de Luisiana ha determinado este colosal territorio de un estado pero que en sí mismo tiene el germen de la dislocación interna si se fallara en esto de cómo elegir una autoridad que lo represente a todos bueno por primera vez mis amigos que tal hay un fraude en contra de la mayoría de esos estados que votó por Trump y que no tienen la suerte de tener la cantidad de delegados por una densidad de población de los extremos de ambas costas en la californiana y la de la costa este acá de la nueva Inglaterra Nueva York etcétera que determinaron esos dos polos y un poco la zona de los lagos otro poco que determinaron esa mayoría para el partido demócrata que es el partido de las clientelas es el partido también de los vagos de los que quieran vivir del estado del estado americano partidarios todos por supuesto de la son pro castristas pro chavistas son la gente de Obama son la gente del relativismo moral son la gente de los abortos son la gente de la feminazi son la gente de la de la indefinición sexual vaya usted a saber con qué nos vamos a encontrar en el futuro si ya la sociedad norteamericana tranza principios básicos de existencia misma de su moral tradicional y de su moral ortodoxa y la cambia por este relativismo moral de inciertas consecuencias si además le suma la incertidumbre económica que sería Estados Unidos parte de un conglomerado amorfo de una economía mundial dominada por unos cenáculos del gran capital financiero desnacionalizado que renuncia a representar a los Estados Unidos sino que más bien esa agencia directa de una especie de capital más allá de las fronteras más allá de la cultura nacional más allá de los controles de las fronteras de cada estado hay mis amigos entonces aquí puede pasar cualquier cosa razón de más para que el señor Trump sepa que muchos países ven hacia él no los países muchos patriotas de muchos países vemos hacia lo que representa su liderazgo no por cierto por las características personales de él o porque ya lo hayamos electo nuestro líder no 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 yo no estoy yo no ando aquí en plan de panegírico de nadie yo estoy yo soy panegírico es de ideas y de propuestas pues bien digo panegírico quise decir yo soy partidario entusiasta fervoroso entusiasta de lo que sea una plataforma política ideológica que permita a gente que nos parecemos demasiado en decenas y decenas de naciones que formemos juntos una corriente mundial que tiene las fuerzas de Trump en Estados Unidos un bastión fundamental como aspiro que lo tenga con Vox de España que si hicieran elecciones honestas en España hoy ganaría ganaría el partido Vox de España de los amigos de Abascal y bien mis amigos ganaría no sé vaya usted a saber con estas benditas máquinas que es lo que hay detrás la vuelta de Evo no sé bastante dudoso del candidato de Evo en Bolivia o que no sé a lo mejor le han hecho mucha trampa al amigo al amigo Katz en Chile que represente estas mismas propuestas o al amigo que decida Uribe por fin que elija mejor la próxima vez para que no lo derroten o no le derroten su candidato como hicieron con Zuluaga Oscar Iván Zuluaga a manos de digamos del santo aquel que con el dedito podrido designó Uribe y nos trajo estas calamidades impresionantes bueno es el mismo dedito que eligen la muda Capridito y Leopoldito es el mismo dedito de los mundialistas de los de los estos renegados de la fe son los abortistas son los partidarios de esta fuerza pues heterogénea que forman ese pacto por la por más allá de la frontera somos de esa de esa Venezuela partidaria de Soros ay mis amigos y de los transgéneros también como voluntad popular entonces vaya usted a saber en manos de que loco estamos en Venezuela y muchos otros países este hace rato por voluntad de las maquinistas para votar cuidado señor como se llama Bolsonaro que no le rasten la herencia de Bolsonaro de Brasil con las maquinistas cuidado señores de Brasil de perdón de Chile que bueno no vuelvan a elegir porque no solo es que elijan el factor contrario sino que eligen una persona como Piñera quien iba a creer que Piñera digamos recio representante de la derecha chilena iba a ser un agente de Soros también un acobardado presidente frente al chavismo y frente a la a las tendencias estas que casi acaban con Chile de la Bachelet y compañía mi amigo esto está raro este mundo saben y entonces para ponerlo sobre sus pies conviene hacer una especie de aparición pública mundial detrás de ideas y liderazgo que representemos una fisonomía determinada nosotros por supuesto como repúblico de Venezuela tenemos mucho que ganar al lado de Trump y demasiado que perder si se consolida esta tendencia de los leopolditos y de sus transgéneros a nivel global y a nivel de Estados Unidos que ya ha ganado fraudulentamente esta elección y que mantienen Venezuela el chavismo con la colaboración de la MUT nosotros tenemos demasiado que perder con las ideas contrarias a las de Trump nosotros tenemos mucho que ganar defendiendo el derecho de los no nacidos estando contra esas políticas de liquidación cultural que significa esta amoralidad reinante en todas estas propuestas de dudosa patente estamos contra la LGTB porque sencillamente somos partidarios de las definiciones originales de que hay dos sexos y que se casan y tienen digamos matrimonio pactado según normas de ritos religiosos la esperanza colectiva en que la familia sea el eje de esa sociedad somos defensores a ultranza de la familia no nos interesa esa familia digamos del tipo de los transgéneros no nos interesan partidos partidarios del abortismo y de los transgéneros porque hay otra historia allí que aprendemos todos los días cosas nuevas hoy andamos hablando con un amigo llamado Gustavo Pareja de Ecuador que instruía sobre nos instruía hablo de Humberto y yo que hablábamos con él distendidamente sin ninguna agenda previa y resulta que bueno se está instalando a nivel mundial y aquí en los Estados Unidos en particular esa especie de no sé vocación por la feminización de lo varonil no es bueno una sociedad tan varonil esto del partido demócrata y compañía y que conviene entonces no sé algo así como es que el término se prestaría muchas mamadas de gallo yo lo que quiero es seguir en serio planteando el tema de que esto de la feminización estaría ganando terreno para diseñar sociedades del futuro y también pues los transgéneros y la economía basada no sé en qué criterios de mundialización de propuesta por el Estado profundo bueno no sé hay una cantidad de términos nuevos que hay que verle la seriedad a esas cosas porque cuando usted ve a España bajo la tutela de las feministas nazis las feminazis cuando las ve derribando la unidad de España tras las banderas del separatismo ese es el plan de Soros ese es el plan de acabar con España ese es el plan de los burócratas de Bruselas de la comunidad europea que disfrutan disminuyendo las características y las fronteras nacionales para diseñar un espacio amorjo de una burocracia de Bruselas que tiene sus tentáculos en cada una de las sociedades y la gente renuncia a su nación para tributar esos espacios de decisiones a su voluntad de decisiones para tributárselo en burócratas de relatividad moral evidente o en Estados Unidos cuando pasamos ahora a manos de una burocracia del bipartidismo corrupto que querrá pues con las redes sociales convertirnos en pasto fácil de ese relativismo moral acuérdense que todo esto es la superación del marxismo para peor el marxismo por lo menos era sencillo dividía la sociedad en clase y proponía la guerra de clases y bien bien ahora no se trata de división de clases ahora son divisiones sexuales ahora se trata de cultivar la división sobre el tema del clima sobre el tema digamos de los derechos de género de cada cual creo que ya por ejemplo basta usted así como me ven si yo me siento mujer entonces yo tendría determinados derechos por el hecho de manifestar mi intención de sentirme de sentirme mujer ese tipo de locura mis amigos no sé uno fue formado como en familias normales como en culturas normales y uno le cuesta aceptar que en España haya misterios de la igualdad y a pesar de los avances impresionantes de las mujeres en el estado español en la sociedad española hayan abogados de reventar esa unidad de España para tributarle sus espacios geográficos atribuirles a la ETA en País Vasco o a los separatistas estos fanáticos de Cataluña que dejaron de ser españoles cuando les combino porque durante cinco siglos eran fanáticos de España hasta el franquismo porque eran los franquistas más obstinados que habían y sin embargo ahora son partidarios de separarse de España para ser europeos porque ellos son europeos ahora bueno mis amigos cuando uno consigue todos esos temas y los junta asusta el nivel de locura al que puede llegar las sociedades y los liderazgos que se proponen y a nosotros nos tocó la más vil de las experiencias porque nos han dejado en manos de estos hechiceros del partido de Chávez de estos relativistas morales de estos partidarios de ser acólitos de un estado extranjero como el estado cubano de unas guerrillas extranjeras como las cubanas como las colombianas y las guerrillas del medio oriente de un estado fanático de los curas estos de los predados estos musulmanes de Irán este y de una espero de la afiliación china todos para usufructuar de un fondo chino que se lo robaron todo y entonces quedó las consecuencias de esa dependencia china que vaya usted a saber qué suerte nos reserva en la economía mundial si la de ser como en Argentina grandes creadores de cerdos para comer mil millones de dos mil millones de chinos o si tenemos alguna ventaja todavía que experimentar por nuestra asociación con China que hasta ahora es pura pérdida pura pérdida bueno mis amigos son demasiados temas los que están detrás de qué hacer con lo que se llamó el trumpismo lo que se llama el patriotismo como partido el partido patriota del señor Trump si va a surgir o no va a surgir ojalá que sí surja y ojalá que surja tempranamente para nosotros tener donde agarrarnos como a un clavo caliente porque desde Estados Unidos deberá venir además de todos los beneficios de que ha usufructuado la tierra por su hegemonía cultural etcétera relativa de ese imperio de grandes avances tecnológicos etcétera puede venir también las peores desgracias si nos si estamos entrando en una etapa de desgracia y que la desgracia norteamericana solo tendría como concurrencia la desgracia europea y la desgracia aún mayor de China y de su totalitarismo comunista vaya usted a saber qué suerte la que tiene un pobre país marginal como quedamos nosotros siendo después de 20 años de chavismo y de su totalitario